¿Qué tal mi hermosa gente? ¿Cómo están? Los amigos Rodolfo Chanona Y hoy regresamos con otro video en mi FIFA Ultimate Team Y en este video vamos a probar, pues obviamente ustedes ya están viendo Que vamos a probar a Emiliano Martínez El portero argentino de... Pues de la selección argentina, ¿de dónde más va a venir, no? El pinche este de Aston Mali Es un portero que también el año pasado, hermanos Fue un muy chetado al principio del juego Mientras obviamente el juego siguió avanzando Dejó de ser usable por tantas variedades de porteros que salían Y pues no le dieron una carta así, digamos, especial Para poder convertir con las demás Pero al principio del juego era un demonio enfrentártelo Paraba todo, estaba muy carón Vamos a ver si puede repetir su imagen del FIFA pasado En este nuevo FIFA Y ver si vale la pena usarlo o no Recuerden, hermanos, de no olvidar dejar su suscripción Y dejar su like si les gusta este tipo de videos De player reviews de todos los... Prácticamente no todos los porteros Pero prácticamente de todas las cartas que vamos a estar checando Para que se suscriban a Canlan Y estén atentos a todos los reviews que voy a estar checando Para decirles a ustedes si vale la pena usarlos o no Y pues bueno, díganme en los comentarios Si ustedes han usado a Emiliano Martínez en este FIFA, hermanos Si lo usaron en el pasado O si lo quieren usar en este FIFA Y están esperando un video así Para ver si vale la pena usarlo o no Y pues bueno, hermanos, vamos a dar unos cuantos partidos a este güey Y vamos a ver si vale la pena usarlo o no Y pues bueno, hermanos, este es el equipo contra quien nos tocó Enfrentar este primer partido con Emiliano Martínez Vamos a ver qué pedo ¡Buena, Emiliano! ¿Eso es tuya, papi? ¡Excelente, papi! Pues bueno, quería empezar el video donde normalmente empiezo Rombo el balón, se la regrese Emilio Pero pues prácticamente me oponé Y me superatacó Entonces, pero pues bueno Bastante bien Emiliano Primeras dos llegadas Un tiro de esquina Un tiro Nada mal, nada mal para el Emi Nada mal para Emi Pero bueno, vamos a darle Vamos a tratar de enseñar lo mejor de este partido Y la mejor de esa tajada La mejor presentación Que se pueda hacer de Emiliano Martínez Y ver si vale la pena usarlo o no ¡Ja! ¡Con permiso! ¡Y qué mala suerte para el compa! Pero de todas formas, ¡con permiso! Emilio Ok, nada más, nada más, nada más Buena, papá Buena, hermano Emi Emi ¡Excelente, mapi! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Ah, qué buena, Emiliano! Emi ¡Párate otra vez, Emi! ¡Párate otra vez! ¡Excelente, Emi! ¡Oh, oh! Buena, papá Buena defensa ¡Emi! ¡Ay! ¡Pinche, Emilio! Y pues bueno, hermanos Concluye el primer tiempo Nada mal de Emilio Nada mal Siento que en el primer gol Este, pudo haber hecho algo La verdad Siento que sí pudo haber hecho algo Pero de ahí Impasable Estoy a Emi ¡Ah, la paró Emi! No ¡Qué buena, papá! ¡Qué golazo! Y pues bueno, hermanos Partido medio complicado La verdad Este, pero pues ya Le metí ese gol Y el oponente dijo Ya no quiero jugar más Pues cámara Vamos al siguiente partido Y vamos a ver si Emilio Hace lo que hizo en este partido Y pues bueno, hermanos Este es el segundo partido Que nos tocó Esperemos que Emilio Puede hacer las mismas actuaciones Que hizo en el primer partido Y se la rife Porque la verdad Me gustó Me gustó Me gustó Y pues bueno, amigos Arrancamos el partido Y como no se pudo En el partido pasado Este, pues obviamente Se la vamos a dar a Emilio Porque chingados no ¡Ah! Se la quiere pinche presionar Emilio ¡Nee! El papá Pero pues bueno Vamos a enseñar lo mejor De... En este partido Y lo mejor de Emiliano Martínez Si es que hay acciones Esperemos que sí Vamos a darle ¡Bamba! ¡Oh! ¡Qué golazo, bamba! Con permiso Con permiso ¡Qué mamada! Y pues bueno Así de fácil Se fue este partido Hermanos Este Vamos a uno más Y vamos Esperemos que Mínimo mi oponente Me dure algo Y pues bueno hermanos Ese es el equipo Que nos tocó En el tercer partido Esperemos que sea Buen juego Que mi oponente No se me salga rápido Y que pues bueno Me ataque lo suficiente Para enseñar cosas De Emiliano Martínez Y pues bueno hermanos Ya tenemos el balón Y pues para que no se pierda La costumbre Nada más Se la damos a Emiliano Esperamos su movimiento Y tocamos ¡Excelente! Pues bueno Vamos a tratar de enseñar Lo mejor de este partido Y pues prácticamente Lo mejor que nos pueda presentar Emiliano Martínez Si es que tenemos la posibilidad De que nos enseñe Algo en este juego Ay no mames Pensé que si la ganaba Emiliano Buen Emiliano Bamba Bamba Ay bambita Ay que buen puto pase Emi 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 Bien Entonces bien O sea no No le fue a portería Wey Pero esos movimientos Que estabas haciendo Como de entrar Salir Salir No me quedo Muy bien Muy bien Emi Ay que mala suerte Para ti carnal Y pues bueno hermanos Otro wey Que no me aguantó El partido No me aguantó El partido Este Tres goles Y para afuera Se me fue Este Miran Me voy a echar Uno más El último La neta El último Y este Solamente voy a enseñar Lo mejor de Emilio Si es que llega a haber algo Si llega a haber algo Chido Y si no Ni pedo Así le vamos a dar Y pues bueno hermanos Pasó lo mismo otra vez Este Pero ya Para que les enseño eso Si no se va a volver Muy repetitivo Este pinche pedo Pero pues bueno Lo poco que lo llegamos a usar Las pocas intervenciones Que tuvo La verdad Emiliano Martínez Muy bueno La neta Muy muy bueno Me gustó Bastante Yo creo que si Quieren uno más Barato Pues Pope Sería lo ideal O si ya quieren Y quieren invertirle Un poquito Creo que si valería Mucho la pena Usar a Emiliano Martínez Me mostró cosas Que no he visto En ningún otro portero Por el momento Por el momento Entonces No lo calificaría Como el mejor del juego Pero Méritos hace Méritos Hizo para ser El mejor del juego Entonces Esa es mi opinión Espero les haya gustado Este pequeño video No olviden dejar su suscripción No olviden dejar su like Y pues bueno Hermanos No olviden dejar En los comentarios Si ustedes ya usaron A Emiliano Martínez Si se opinan lo mismo Que yo O si lo quieren probar Y ver si concuerdan Conmigo No olviden dejar eso En los comentarios Yo leo a todos Leo a todos Y pues bueno Repito No olviden dejar su suscripción Por favor No olviden dejar su like Y si pueden ayudar A compartir el video Se los agradecería Muchísimo Y pues bueno hermanos Díganme también en los comentarios A que cualquier otro portero O jugador Que les gustaría Que probemos Y si está en mis posibilidades Con mucho gusto Lo compro Y me lo traigo Y lo probamos Y pues bueno amigos No hay más que decir Fue su gran amigo Roberto Fuchanora Los veo en el siguiente video hermanos Y hasta luego No hay más que decir